Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis todos geniales y bueno, en el vídeo de hoy abrimos mis 3 sobres de 20 jugadores, 84 más. Ya sabemos que están los Winter Will Car en sobres, yo no tenía pensado abrir estos sobres, o sea, de verdad, honestamente, quería guardarlos para los totis, pero es que ha salido un equipo tan interesante, hay con Kevin De Bruyne, Kanté, Joao Félix, Mendy, Tomori, jugadores súper, súper, súper top, y digo, va, tengo que abrir los sobres, así que bueno, los he abierto en directo, tenéis por aquí abajo el enlace a mis canales, ¿vale?, en Twitch, por si queréis verme ahí jugar en directo y hablarme ahí para que os conteste en vivo, en fin, que no, me retraso más y esto es lo que me ha salido. Sobre históricos del Mundial, a ver qué me sale, a ver si sale Zembappé, chan, 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 veamos, veamos. Pero, escúchame, o sea, ¿cómo puede ser tan, tan, cómo que esta basura? Pero, escúchame, que ni siquiera sale en bonito en sobre, o sea, ni siquiera se abre el sobre así en bonito, o sea, de repente, ¡pum!, ya. Muy bienes de invierno, evidentemente conceptuales. Kevin De Bruyne, Kanté. Hoy, 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 Sancho, Butlan, aunque dice Roxasor, ¿no?, que Butlan es malo en la cacete que sacaron hoy, o ayer, pero tarde yo a Félix. Mira, me sirve, 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 me sirve. Bueno, Trippier lo podéis canjear por dos fichas, ¿vale? Chely no, Depol no, SC, Dembélé me sirve, me encanta la dinámica de Dembélé. Dembélé, Tonali, este es Klosterman, 87 de ritmo, defensa central. Pato no. Kluiver tampoco, este tampoco. Nada, nada, nada. Y este es objetivo, ¿no? Este es objetivo. El Rainier creo que hemos visto que era objetivo, el Klaus también, y el Chong no. 20 jugadores con valoración 84 en mi cuenta. Tengo los tres sobrecitos, a ver qué sale en el primero. Deseame mucha suerte. 3, 2, 1, va. Bueno, si no sale de inicio puede estar detrás porque está bug. Bueno, espero que esté bug, por favor. Espero que esté bug. Bueno, Berratti, 87. De momento me dio 87, o sea, es una auténtica castaña porque me podría haber salido aunque sea media... Yo qué sé, un Hurricane o algo así, media más alta. ¡Ay, ay, ay! Por favor, saldrá algo detrás. Me dio 87. Además hay de 87, bueno. ¿Te imaginas de qué media me di? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¡Uh! ¡Uh! ¡Tres Winter! ¡Tres! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? Me salieron tres. ¡Ja, ja, ja! Pero me salieron muy castañas. Son muy castañas. Pero, oye... ¡Ja, ja! ¡Ostras, tú! ¡Vamos! Toljan, Verde y Chon. Hoy los tres más castañuquis. Y fijaos. Bueno, 20 jugadores, 84 más. El segundo en mi cuenta. 3, 2, 1... Ya está. Por favor. Por favor. Vale, Caminante. Alemán. MCD. Kimmich. Vale, media 89 me parece muy bien. Media 89 me parece muy bien. Porque si el sobre está bug. Cuidado. Que hay Winters de media 89 bastante interesantes. Cuidado. Dice por ahí Emilio. Cuidado. Ay, 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 ay. Si vamos, ojo. Lo dejaremos ahí al Kimmich. Que se pire solo. Que se pire solo este Kimmich. Oye. ¿Qué jugadores de media 89 hay? Hay, 88. Interesante. Joao. Bunlan. Ah, bueno. También Bunlan, tío. A ver, Bunlan creo que está en 50.000 monedillas, ¿no? Bueno. Tomori. También. Bueno, y detrás. Mendy también. Tomori, Mendy. Ostras. Yo canté Dembélé, Tomori, Mendy. Bueno, no creo que salga algo a tan top. No creo, eh. Ya, pero 5 y 5. La verdad es que sí. Dembo. Oye, Dembo. Todo el chat así ahora mismo para que nos salga Dembo. Tal vez salga un Bunlan. Dembo. No. 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 11 repetidos. 11 repetidos. ¿Creéis que en los repetidos hay algún winter que ya me ha salido antes? Chan, chan. Veamos. ¿Qué hay detrás? Eh, sí, tío. Este repetido. Joder. 20 jugadores con valoración 84 más. A ver, los que estáis entrando por aquí al canal os enseño la plantilliti. Este Mendy es cedido, ¿vale? Ya sabéis que tenéis un desafío diario en el que solo tenéis que poner un bronce y os da un player pick de los winter cedido durante 7 partidos. Yo tuve suertecita y me tocó Mendy, así que bueno, lo probaremos en FUT Champions. Me lo dejaré solo para que se me quede un partido, así que probaremos 6 partidos. Me lo quedaré con un partido porque ya sabéis que en amistosos no se gastan los contratos y bueno, pues siempre lo podré utilizar por ahí en los amistosos. Y bueno, acabamos de hacer también a Depol con las medias ahí que nos han salido repetidas. Y listo, a ver qué me sale. Tercer y último sobre 20 jugadores con valoración 84 más en mi cuentecita. Deseadme suerte, por favor. 3, 2, 1. Ya está. Vamos, una media alta, por favor. Una media alta. ¿Inglés? ¿Lateral derecho? 87. 87. ¡Ay, ay, ay! 87 no me mola nada. Media 87 no me mola nada. Media 87. Media 87 no me mola. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué media era Mendy? ¿87? Sí, pero igual ya son medias muy bajas, ¿no? ¿Qué media es Mendy, Tomori? ¿87, 86? No sé qué media es Dembele, pero creo que ya Dembele no. Ni yo, Félix, ni nada de eso. ¡Ay, ay, 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 tío! Y por lo menos me podría haber salido otro, tío. Bueno, Arnold, venga, va. Por favor, vamos a ver qué sale detrás. ¡Chielini 87! ¡Salí otro Winter! ¡Pero un Chielini no! ¡No! ¡Dembele es 87! ¡Chielini no, tío! ¡No! De los más malos. Y nueve repetidos. ¡Ojo, cuidado que puede haber otro chon de eso ahí repetido, eh! ¡Chielini no, tío! ¡Cinco, cuatro! ¡Pero aaaah! ¡Dios! ¿De qué puede jugar, tío? ¡DMC, oye, DMC! ¡Ay, ay, ay! A ver, aquí si me sale otro repetido. No, ya era demasiado fliparse. Ya todo esto tendré que guardar a ver qué se sale. Bueno, guardamos. Tenemos ahí a Chielini y este... ¡Oh, se ha intentado! Bueno, a ver, ¿qué le vamos a hacer? Yo tenía toda la ilusión de abrir ahí mi sobrecito. Era muy difícil. Lo quería guardar para los toti, pero es que si no me ha salido aquí... O sea, si no me ha salido aquí un Winter interesantillo, no me saldría un toti.